Con el saludo de muy buenos días en el Señor resucitado, quiero llegar a todos ustedes. Y qué mejor hacerlo en este Domingo Santo, domingo en el cual la Iglesia proclama que el Señor ha resucitado. Y sin duda es una magnífica, es una gran noticia, es la noticia de las noticias. El Señor ha resucitado y por su gloriosa resurrección nos ha abierto el camino a la eternidad. La muerte, el mal y el pecado no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Señor que ha vencido todo el pecado, todo el mal, ha vencido la muerte. Él ha resucitado y porque Él ha resucitado, también nosotros estamos llamados a resucitar. El párroco de esta parroquia, el Padre César Durán de la parroquia Cristo Rey de Duitama, quiere también unirse a este gozo y a este saludo. Excelencia, muchísimas gracias por su presencia en esta comunidad, por hacernos partícipes de este saludo, por hacernos partícipes también de esta celebración de la Pascua. Quiero enviar un saludo a todos mis hermanos sacerdotes, a todas las familias, a todas las comunidades que nos escuchan a través de este mensaje. Que nuestro Señor Jesucristo, la resurrección y la vida, siga siendo para todos nosotros el motivo de nuestra esperanza. Siga alentando nuestras actividades pastorales, siga alentando también nuestros trabajos, esfuerzos y fatigas de cada día. Nos siga llenando de esperanza, con su luz siga iluminando nuestro caminar hacia la casa del Padre. Muchísimas gracias, Monseñor, a todos los que nos han escuchado este mensaje. Que Dios los bendiga y felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que la Madre Santísima, la Madre, la Virgen, que se alegró con la resurrección del Señor, alegre también nuestra vida, la guarde y la proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca sobre todos nosotros. Aleluya, aleluya.